El patio en el rancherío y la fiesta está que arde Perdóneme don Rumaldo, yo faltaría mi trabajo Pero ni nunca en el baile Y doña Eusebia Sendú que me baile de costado Que yo golpeando el piguelo le iré rastrillando el suelo Al bailarle escobillado Al bailarle escobillado Al bailarle escobillado